Con su permiso, Presidente, y con el respeto de los compañeros, por supuesto. Decía Simón Bolívar que la justicia es la reina de todas las virtudes republicanas y que con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Y creo que es importante hoy mencionarlo, porque estamos aquí analizando un tema por demás importante que salvaguarda uno de los principales derechos que tiene todo individuo, que es su libertad. Quizá después del derecho de la vida, por supuesto, la más importante. Y esa es la importancia del tema que estamos viendo hoy en día con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues sin duda este código es muy positivo, viene a decirnos los cómos de la reforma de justicia penal, que a mi juicio es una de las reformas más importantes que ha tenido el sistema de justicia penal desde su creación y que va a ser muy positivo para que el ciudadano entienda de una manera más fácil los procedimientos y que se puedan homologar los procesos a nivel nacional. Sin embargo, tiene una gran deuda este código y se llama justicia restaurativa. ¿Cómo funciona el nuevo proceso? Para poder hacer estos juicios orales en el sistema acusatorio y oral, en donde son audiencias continuas, donde las partes están frente al juez, en audiencias públicas, donde de una manera directa quien está siendo acusado se puede defender, quien está acusado puede acusar y fundamentar los hechos por los cuales considera que la otra persona es culpable y que el juez frente a todos tiene que fundamentar por qué está encontrando culpable o inocente a la parte. Para que funcione, se necesita lo que se llaman mecanismos alternativos o salidas alternas. Es decir, sería imposible procesar todos los miles de casos penales que se tienen hoy en día de manera oral, porque el sistema colapsaría, se necesitarían muchísimos más jueces. ¿Por qué? Porque hoy en día en el sistema que tenemos, el juez no necesariamente está precisamente frente a las partes. Entonces, si todos los procedimientos los hace orales, el juez tendría que tener tiempo físico ahí en cada uno de los casos. Es imposible hacerlo. Por eso se necesita que nueve de cada diez casos salgan por una vía distinta que el juicio oral. ¿Cuáles son estas? El criterio de oportunidad, donde el Ministerio Público decide por ciertos elementos no continuar con el ejercicio de la acción penal. Las salidas alternas que pueden ser, pues, acuerdos reparatorios, en donde se pongan de acuerdo las partes. Los procedimientos abreviados, cuando, por ejemplo, alguno de las partes se declara, la parte se declara culpable. O bien, la suspensión del procedimiento sujeto a alguna causal. Es decir, por ejemplo, a ir al psicólogo o a restringirse de ir a algún lugar. Esto permite que funcione el sistema. Si no, colapsa. El problema, y es positivo además que se haga así. El problema de esto es que puede generar la percepción, como ya lo ha hecho en estados donde se están implementando y en países, de que la justicia se negocia y que no existe justicia en el país. Si no lo haces bien, el ciudadano, la comunidad, la víctima puede sentir que no hay justicia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se están poniendo de acuerdo con el Ministerio Público y se está liberando una persona que, pues, no se le llevó verdaderamente ante la justicia. Esto tiene una solución. La propuesta que nosotros presentamos es que, como un requisito para la procedencia de cualquier beneficio, ya sea el criterio de oportunidad donde el Ministerio Público decide no procesar a la persona, o los acuerdos reparatorios, o la suspensión del procedimiento, o incluso un beneficio en la ejecución de la pena como una liberación anticipada, antes, pues, de cumplir toda la pena, sea obligatorio, y aquí radica la propuesta, obligatorio que las partes se sometan a un proceso de justicia restaurativa. ¿Qué es esto? De mediación, de conciliación, de arbitraje. ¿Para qué? Para restaurar esa paz, para resolver el conflicto, para generar armonía social. Si no, especialmente la víctima puede sentirse que no hubo justicia y eso no es sano para este país. Por eso estamos promoviendo esta reserva en el artículo 183, en donde proponemos que sea obligatoria esta justicia restaurativa, buscando, pues, un acuerdo en donde estén todos conformes, incluida la víctima y, por supuesto, la comunidad. Esta propuesta no la estamos nosotros inventando, existe, y quiero poner un referente que creo que va a ser muy importante, especialmente para una bancada representada aquí en la Cámara. El Código de Procedimientos Penales en materia de adolescentes en el Estado de México prevé esto que yo estoy proponiendo. Es obligatorio para tener un beneficio y que no se te procese en un juicio oral haberte sometido a justicia restaurativa. Creo que tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien. El Código es muy positivo, por supuesto, pero le hace falta este ingrediente, que es lo que va a venir a resolver verdaderamente el conflicto que se surgió por el delito y, sobre todo, a restaurar ese tejido social que fue violentado, a restaurar esa armonía social que nos merecemos todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias y espero que nos puedan apoyar en esta reserva. Gracias, diputado.